La vi estrenando novio allá en el jardín Estaban recargados detrás de un arbolito Se dieron muchos besos, se hicieron mil caricias Estaban muy juntitos en su noche feliz Mis ojos hechos lumbres después se humedecieron Dos lágrimas rodaron y apagaron mi sed Me di la media vuelta y seguí mi camino Ese era mi destino, por eso los dejé Me aguanté, me aguanté Porque ella no era mía Era solo una amiga ¿Qué podía yo hacer? Ay amorcito ¿Y qué puedo hacer? Si no eras para mí Solo le pido a Dios Que seas, que seas muy feliz Me aguanté, me aguanté Porque ella no era mía Porque ella no era mía Era solo una amiga ¿Qué podía yo hacer? Era solo una amiga ¿Qué podía yo hacer? ¿A qué es lo que tú llamas amor? ¿Qué cosa es lo que entiendes por cariño? Si ya despedazaste un corazón Que quiso siempre ser bueno contigo Que quiso siempre ser bueno contigo Nomás mira lo poco que quedó Y a todo pero todo lo he perdido Y el polvo miserable de tu amor Se lo ha llevado el viento del olvido La fe que tuve en ti Y todos mis besos Los pagaste con celos ¿Qué más tienes de mí? La gloria que hubo en ti Fue para mí un infierno Y ya mi pecho enfermo Mejor quiere morir Que bonito es el amor En los primeros días Mas después Y después se dicen cosas Y cosas Y cosas que duelen Fue poco lo que tuve Fue poco lo que tuve de tu amor Y en cambio he recibido un desconsuelo Si ya nada ha quedado entre los dos Para que desperdiciar amor en celos Aquí nos despedimos Aquí nos despedimos de una vez Y al cabo fueron cosas del destino Y creo sería mejor para los dos Que cada quien agarre su camino La fe que tuve en ti Y todos mis besos Los pagaste con celos ¿Qué más quieres de mí? La gloria que hubo en ti Fue para mí un infierno Y ya mi pecho enfermo Mejor quiere morir Si no estás conmigo Nada importa El vivir sin verte Es morir Si no estás conmigo Hay tristeza Y la luz del sol No brilla igual Sin tu amor Los celos Me consumen Y el temor No me deja dormir Dime tú Que hago vida mía Sin tu amor Yo voy A enloquecer Ay amor Te quiero mucho Te quiero mucho Mucho amor Sin tu amor Sin tu amor Los celos Me consumen Y el temor Y el temor No me deja dormir Y el temor Dime tú Dime tú Que hago vida mía Dime tú Sin tu amor Yo voy Yo voy A enloquecer Tristeza en mi corazón Es la que siento yo Por esta soledad Sin poderte mirar Y sin poder Platicar Las cosas De los dos Dime dónde estás Dime dónde estás Yo te voy a buscar Para amarte más y más Dime dónde estás Dime dónde estás Dime por Dios Dime por Dios Mira mi corazón Mira mi corazón Como llora de dolor Cuando uno siente tu calor Amor Dime dónde estás amor Ayer Estuve en la playa Que tanto nos gustaba Visitar tú y yo Y al ver Aquel rinconcito Donde por primera vez Hicimos el amor Hicimos el amor Volvieron los recuerdos Y al sentirme tan solo Me dio por llorar Y en la arena seca Se fueron consumiendo Gotas de mi pena Y escribí tu nombre con mis lágrimas en la arena Lo escribí mil veces para ver si así se consumía mi pena Pero de tantas veces que escribí tu nombre Más se me ha agravado y hoy te llevo vida en mi corazón Como puñal clavado Ay amorcito, ¿por qué? ¿por qué no te acuerdas de mí? Si yo te quiero tanto, tanto amor Y escribí tu nombre con mis lágrimas en la arena Lo escribí mil veces para ver si así se consumía mi pena Pero de tantas veces que escribí tu nombre Más se me ha agravado y hoy te llevo vida en mi corazón Como puñal clavado en mi corazón Como puñal clavado En el campo se ven las flores Y en los jardines las rosas blancas Como hay gente de alma buena Como las rosas que tienen vida blanca Yo tengo un amor Que adoro y que idolatro Porque me hace feliz Cuando la arruin en mis brazos Y si Dios se la llevara Yo me moriría de pena Porque yo a ella la adoro y es para mí Como una rosa blanca Que linda eres mi amor Como aquella rosa que existe en mi jardín Aquel pétalo De esa rosa blanca A quien tanto riego yo Y si Dios se la llevara Yo me moriría de pena Porque ella es para mí Como una rosa blanca Y si Dios se la llevara Y si Dios se la llevara Yo me moriría de pena Porque yo a ella la adoro y es para mí Como una rosa blanca Son tus ojos Regalo del cielo Yo vivo por ellos María de la luz Tu sonrisa Tu piel Tu caricia Extrañaré siempre Que me faltes tú Si de mi alma Llegas a marcharte En vez de olvidarte Te querré más y más 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 No alivio mi pena Ni ahogándome en llantos De que me ha servido De que me ha servido sufrir Tanto, tanto Si tan solo vivo Amándote a ti Tu llegaste a mi vida Mi corazón te esperaba Ya no vivo una mentira Porque estás dentro de mi alma Ay, 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 mamacita Cuánto sufro por tu amor Y nada más tu recuerdo me está matando Si de mi alma Si de mi alma Llegas a marcharte En vez de olvidarte Te querré más y más 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 No alivio mi pena Ni ahogándome en llantos De que me ha servido sufrir Tanto, tanto Si tan solo vivo Amándote a ti Tu llegaste a mi vida Mi corazón te esperaba Ya no vivo una mentira Porque estás dentro de mi alma Porque estás dentro de mi alma Porque nada tengo Quiero que conozcas Toda la verdad Yo nací de pobre Así hizo el destino Más también los pobres Tienen derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren mi cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Si te interesa mi propuesta Mi propuesta de cariño Decide ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni pecado Es la más linda Intención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a quererte Con cariño Y mucho amor Oye Que palabras Que palabras Que palabras Da más mil Para el pobre Por que no También los pobres Tenemos derecho de amar Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Mi propuesta De cariño Decide ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni pecado Es la más linda Intención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Yo voy a quererte Con cariño Y mucho amor Por que me mientes Al decir Que no me amas Si los vecinos Me dicen Que lloraste Que por las noches A solas A solas Me llamas Que yo aparezca Como un rayito De luz No sufras más No dejes que tu orgullo Te destruya No dejes que se vaya Ese cariño Ni ese amor Que solo ha sido tuyo No, no llores más Yo te prometo Adorarte más que nunca Con la experiencia Tan amarga Que vivimos No servirá Para querernos Más Más Y más Amor mío Si yo te estoy queriendo de verdad No se No se No se No se Por que me mientes No sufras más No dejes que tu orgullo Te destruya No dejes que se vaya Ese cariño Ni ese amor Que solo ha sido tuyo No, no llores más Yo te prometo Adorarte más que nunca Con la experiencia Tan amarga Que vivimos Nos servirá Para querernos Más Y más 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 Tú sabes cuánto sufro Porque tú no me quieres Tú has de sangrar mi alma Con tu destino Yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos de amores Yo solo a ti te adoro Con todo el corazón Yo no puedo apartarte De mi pensamiento Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cielo imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay Dios mío Si se me concediera Que tú a mí me quisieras No existir en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo Amor Amor yo te quiero Con toda mi alma Te quiero Al cielo imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Y a Dios le pido Ay Dios mío Si se me concediera Que tú a mí me quisieras No existir en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo No existir en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo Como yo Amor Para ti Con todo mi corazón Música Contigo me voy a conocer el otro lado de la luna Contigo me voy a compartir todas mis noches una a una Contigo me voy y embarcaremos en un sitio de la vida Donde la barca que nos lleve se dirija a otros mares Que no sepan de dolor Contigo me voy y juntaremos de aquel cielo las estrellas Y construiremos con la luz de todas ellas Un paraíso donde vivamos tú y yo Contigo me voy y romperemos de este mundo Su silencio que hace daño cada vez que pasa el tiempo Contigo me voy Contigo me voy Amor Contigo Hasta el final de la existencia Contigo me voy Y juntaremos de aquel cielo las estrellas Y construiremos con la luz de todas ellas Un paraíso donde vivamos tú y yo Contigo me voy Contigo me voy Y romperemos de este mundo Su silencio que hace daño cada vez que pasa el tiempo Contigo me voy Contigo me voy Si prefieres a él Sé muy bien los motivos Si no tuviste conmigo Lo que nunca podré Yo tan solo pedí Un cariño sincero Más te importó el dinero Que no encontraste en mí Algún día sabrás Que el dinero no es todo Y que hiciste tu antojo Por quererme humillar Y lo sabes muy bien Que tuviste tu orgullo Que tuviste lo tuyo Y renunciaste a él Ay, ay, ay Y esto es para que nunca te olvides de mí Amor de mi vida Hablarás tú de mí Que yo fui Que yo fui poca cosa Mentir a ser feliz Fingiendo ser dichosa Tan solo pedí Un cariño sincero Más te importó el dinero Que no encontraste en mí Algún día sabrás Que el dinero no es todo Que yo hiciste tu antojo Por quererme humillar Y lo sabes muy bien Que tuviste tu orgullo Que tuviste lo tuyo Y renunciaste a él Él ¡Ay!